que iba de Nueva York a Dallas, tuvo un accidente. Fueron minutos de pánico e incertidumbre. Le cuento el caso. Son las imágenes de la cabina del vuelo 1380 de Southwest Airlines que cubría la ruta entre Nueva York y Dallas. En el avión viajaban 144 pasajeros y 5 tripulantes. A las 11 de la mañana con 15 minutos, cuando el Boeing 737-700 se encontraba a 30 mil pies de altura, vino la explosión. El motor izquierdo estalló y los trozos de metal se impactaron contra una de las ventanas. Amanda Borman, pasajera del vuelo 1380, relata así lo que fueron esos minutos. Parecía que estaban hablando de una mujer siendo succionada por la ventana y un tipo con sombrero de vaquero corrió e hizo todo lo posible para bloquear esa ventana para que no bajáramos y terminó que esta señora sufrió un paro cardíaco y que la gente seguía diciendo que había fallecido. Otros ocho pasajeros resultaron heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente. El 737 fue entregado a la aerolínea en el año 2000. Desde entonces, había efectuado 40 mil despegues y aterrizajes. La compañía aseguró que el domingo pasado había sido revisado por última vez. El 28 de abril de 1988 se registró una tragedia que se podría asemejar a lo ocurrido en el vuelo 1380. Un Boeing 737-200 de Aloha Airlines cubría la ruta en el archipiélago de Hawái. En él viajaban 95 personas. El avión se queda sin una parte de su fuselaje. Tras una larga investigación, se determinó que la causa del incidente se debió a una fatiga del metal. La aeronave tenía una antigüedad de 20 años. Imagen. Escapio, una pesadilla, ¿no?, para un capitán. Sí, que era mujer, por cierto. La capitán era mujer. La comandante que logró salvar el vuelo, porque, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? En el momento en que truena un motor, ¿qué pasa en la cabina? Mira, el protocolo, lo primero que hay que hacer es tener mucha calma, apegarte a tus procedimientos para una falla de motor, dar aviso al control de tránsito aéreo. Por supuesto, una ventana se despega. Esto genera que el avión se despresurice. Por eso caen inmediatamente las mascarillas. Afortunadamente, fue después del despegue en Nueva York. Filadelfia está muy cerca, 8, 9, 10 minutos, no más. Y hacerse un procedimiento, aterrizar. ¿Se tiene que poner el piloto también la mascarilla? Sí, claro, por supuesto. Porque se puede quedar sin oxígeno, ¿no? Sí, claro, es un procedimiento. En cuanto a una falla de presurización, y en este caso fue explosiva, inmediatamente todo el mundo, pasaje y tripulación, hay que ponernos mascarilla. Abajo de 14 mil pies podemos respirar. O sea, tienen que bajar el avión inmediatamente. Hay que bajar inmediatamente, hay que bajar inmediatamente a una altura, a una altitud en la que todo el mundo podamos respirar. ¿Cuál sería eso? Abajo de 14 mil pies. ¿Abajo de 14 mil? 10 mil pies es extraordinario, 10 mil pies. Y toda esa zona es muy plana, nivel del mar prácticamente, ¿no? Nueva York, Filadelfia, es nivel del mar. Ahora, con un solo motor, ¿cómo vas controlando el avión? No, no tiene ningún problema. Todos los aviones están diseñados para que en caso de que falle un motor, los aviones de dos motores, los twin, si falla uno con otro motor, vuela sin ningún problema el avión, como se dio en este caso. El avión voló sin ningún problema, estuvo controlado, te lo puedo garantizar todo el tiempo. Los pilotos han de haber hecho perfectamente sus procedimientos y maniobra y aterrizaron sin ninguna consecuencia. Desafortunadamente, una persona pierde la vida, una mujer, porque cuando se desprende la ventana, el motor, todo lo que desprende, las esquirlas que desprende, le han de haber impactado a esta persona y eso le ha de haber ocasionado la muerte. Pero el resto de los pasajeros no tuvieron ningún problema. Pues bueno, realmente una buena maniobra y qué bueno que salvaron la vida y que desgraciadamente nada más una persona murió, pero qué pesadilla, ¿no? Sí, y es un avión, nada más para cerrar, es el 737, es el avión comercial más vendido, el que más hay en el planeta y el que más horas de vuelo tiene a nivel mundial. Y tú dices una cosa importante, lo raro fue que se hubiera perforado la ventanilla. Por ahí va a ir la investigación. Hay que ver por qué, o sea, la ventanilla, a pesar de la explosión del motor, esa ventanilla no debió haberse separado. Eso es interesante. Ahí va, todo el secreto de esta investigación va a ser ver por qué razón esa ventanilla se desprendió. ¿Por qué puede explotar el motor? Por muchas razones, muchas razones. Y tú sabes que un motor trae una temperatura de 600 grados, la temperatura dentro del motor y las revoluciones a las que gira y lo que es el tamaño del motor, la fuerza, el power que tiene el motor, es muy fuerte. Por muchas razones, puede haber muchas, que sería una responsabilidad de mi parte decir ahorita una. Claro. Pues, Capi, muchísimas gracias. No al contrario, hermano. Te lo agradezco. Vamos a Internacionales con Pau Arqueta. Gracias, Paco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.